En el video del día de hoy vamos a estar analizando uno de los secretos que nos ha dejado la parte 3 del Skibidit Toilet 70 y si, como sabemos el Skibidit científico fue eliminado y muchísimos se han estado preguntando ¿Qué es lo que sucederá con G-Man Toilet? o más bien ¿Dónde se encuentra este personaje actualmente? Debido a que como sabemos Dafugbo nos ha hablado un poco de lo que veremos en el futuro de la serie y si, al parecer ahora nos enfocaremos en el enemigo principal y el enemigo más fuerte los cuales son los Astro Toilets que como sabemos estos personajes vienen bastante mejorados y si, al parecer son una grande amenaza para la alianza pero también se ha dejado muchísimo la duda de dónde está el verdadero G-Man Toilet debido a que la última vez que lo vimos fue en el episodio completo del Skibidit Toilet 69 cuando el camaraman Rosa pudimos observar que este personaje se encontraba dentro del búnker de los Skibidit Toilets dando órdenes así que mi gente los invito a que se queden a ver el video hasta el final recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal de verdad mi gente muchísimas gracias por su apoyo no olviden compartir los videos con todos sus amigos al igual que rápidamente les recuerdo que pueden ir a utilizar código alzo a la tienda del Fortnite ya saben que es gratis y de verdad que me motiva muchísimo a seguir creando mi contenido aparte de que actualmente somos cerca de mil personas usando código alzo a la tienda del Fortnite así que ya saben mi gente recuerden usar código alzo si es que juegan y si hacen alguna compra con mi código de creador recuerden ponerla aquí abajo en la caja de comentarios para darles un corazón como comenté anteriormente se ha dejado mucho la duda de qué pasará con G-Man Toilet más bien dónde está este personaje debido a que no se presentó a la batalla para rescatar a su jefe Skibidit científico ya que pudimos observar que este personaje pues al parecer murió completamente solo ya que nadie pudo venir a ayudarlo más sin embargo recordemos que como comentaba anteriormente el G-Man Toilet sigue dentro del búnker y al parecer este personaje todavía no se ha presentado pero al parecer hemos visto lo que son ciertas escenas que nos dan un pequeño indicio de que el G-Man Toilet puede estar apareciendo en el próximo capítulo o que incluso pronto también sea eliminado pero antes de ir con estas escenas algo bastante curioso que muchos de ustedes me llegaron a comentar es que no llegó a aparecer el G-Man Toilet en lo que fue el spoiler que TheFugPone llegó a compartir donde veíamos a diferentes personajes y que incluso en la dupla de los Skibidit Toilets debió de haber estado el Skibidit científico y el propio G-Man Toilet pero TheFugPone llegó a poner al agente secreto que como pudimos ver pues este personaje poco a poco va tomando más importancia en la serie y al parecer se ha dejado en el olvido un poco al personaje de G-Man Toilet pero obviamente no hay que dejarlo a la ligera ya que este personaje sigue dentro de la serie y también es una piensa fundamental uno de los secretos que apuntan muchísimo a que G-Man Toilet pronto tendrá alguna aparición o que incluso cuando el episodio 70 esté terminado y haya escenas extras a lo mejor podríamos estar viendo a lo que es el G-Man Toilet peleando contra el titán televisor esto debido a que pudimos observar que el titán televisor se encuentra herido en la parte 3 del Skibidit Toilet 70 ya que podemos ver uno de esos televisores destruidos y sé que muchísimos me dirán Alzo recuerda que le lanzaron una espada en episodios anteriores pero recordemos que esa espada tan solo le dio en el brazo no le afectó ningún televisor lo cual no tendría mucha lógica que el G-Man Toilet o más bien que la espada que le aventó al Astro Toilet le haya dañado el televisor al titán TV-Man así que muy probablemente como comenté pues en las escenas extras puede que existe una revancha entre G-Man Toilet y el titán televisor porque recordemos que el G-Man Toilet se le escapó una vez a este personaje y todo esto podría estar explicando por qué es que el titán televisor se encuentra herido ya que pues como comenté anteriormente no hay algo que demuestre pues que el titán televisor haya sido afectado o haya sido atacado por los Astro Toilets entonces la única teoría que quedaría es que posiblemente veamos un enfrentamiento entre G-Man Toilet y el titán televisor y así darnos explicación por qué es que nuestro titán se encuentra herido no olvides poner aquí abajo en la caja de comentarios tú qué opinas acerca de esta teoría y ahorita te voy a estar contando otro secreto en otra escena que también puede estarnos indicando que G-Man Toilet estará apareciendo próximamente o que también éste pudo enfrentarse en contra de los titanes otro secreto o más bien un dato muy interesante que pudimos ver en la escena final cuando el cameraman con destapacaños muere es que nos podemos dar cuenta que cuando éste se despide del titán cámara podemos ver un dato muy interesante y es que el titán cámara antes de ver al cameraman con destapacaños está volteando hacia lo que es otro lado no está viendo lo que está sucediendo dentro del búnker y también nos podemos percatar de que los titanes ya no se encuentran ahí esto puede significar dos cosas la primera es que probablemente Dafukbon haya hecho esto para poder despedir a este personaje de la forma más triste ya que el cameraman con destapacaños recordemos que hizo un fuerte lazo de amistad con el titán cámara la segunda cuestión es que muy probablemente el titán cámara está observando a otro lado mientras los titanes combatían contra otra amenaza y esta amenaza podría tratarse del propio G-Man Toilet como pudimos ver existen diferentes cabos sueltos de que G-Man Toilet podría seguir siendo importante para la serie y que este personaje todavía no tiene un final digno y que Dafukbon lo está preparando pero también existe la triste realidad de una teoría que G-Man Toilet realmente nunca fue importante para la serie debido a que este personaje como pudimos ver en episodios anteriores tenía muchísimos clones y recordemos que fue creación del Skibidit científico esto prácticamente nos diría que G-Man Toilet realmente nunca existió o que más bien este liderazgo de este personaje tampoco nunca fue parte de la serie ya que recordemos que desde el principio Dafukbon nos hizo pensar que G-Man Toilet tenía el poder sobre los Skibidit Toilets y conforme fue tomando pues un poco de hilo la serie nos descubrimos que realmente el verdadero líder es el Skibidit científico y poco a poco nos vamos dando cuenta que Dafukbon también tiene algo que ver con los Skibidit Toilets sin duda que es algo bastante interesante de analizar así que recuerden comentar sus teorías acerca del G-Man Toilet la verdad si me lo preguntan pienso que G-Man Toilet pronto tendrá su final y esto debido a que como pudimos ver los Astro Toilets al parecer tomarán el poder completamente siendo los enemigos principales de la alianza y obviamente Dafukbon tiene que cerrar este ciclo con los principales líderes de los Skibidit Toilets los cuales son el Skibidit científico y el propio G-Man Toilet si es que todavía es importante para la serie así que muy probablemente estemos viendo lo que es el final de este personaje la verdad yo pienso que lo veremos en las escenas extras como una pelea secundaria que tuvo el Titán Televisor y así se nos podría dar explicación de lo que pasó con nuestro Gran Titán así que pues hay que estar bastante atentos y como les comento la verdad que es un punto muy interesante que analizar de que el G-Man Toilet todavía sigue vivo y de que no hemos visto su final o no lo hemos visto desde episodios atrás pero bueno gente la verdad que les traía estos dos secretos que pudimos ver en el episodio anterior y pues también esta gran pregunta que nos ha dejado Dafukbon sobre qué pasó con este personaje así que todo esto obviamente queda a criterio de ustedes la verdad gente que son muy buenas teorías hay que estar muy atentos al personaje de G-Man Toilet porque todavía no ha llegado su final pero bueno mis panas pues sin nada más que decir gracias por su apoyo en el video del día de ayer que si no lo han visto vayan a verlo donde analizamos el episodio número 70 parte 3 de Skippy The Toilet recuerden seguirme por mis redes sociales como Instagram Twitter Twitch y TikTok que por allá también subimos contenido y pues nada gracias por estar aquí un día más en mi canal recuerden compartir este video con todos sus amigos usar código alza a la tienda del Fortnite se me cuidan les mando un saludo chao a la tienda del Fortnite y a la tienda del Fortnite y a la tienda del Fortnite y a la tienda del Fortnite